No querían pero siempre le entraron Pues los cuatro los apasionaron Tres hermanos soñaban montando Y jugando también a los callos Ya de grandes formaron su cuadra La piedad allá la le nombraron Nacidos en el mero Durango El rincón así se llama el rancho Luego se fueron para delicias Y en Chihuahua ahí se quedaron No conformes buscando un futuro Con los gringos mejor se cruzaron Ismael allá la compró una yegua Pero no más sirvió para la silla Luego la meten a los carriles Y de diez ninguna ganaría Pero compraron otros caballos Ahí la suerte les cambiaría Y ahí le doy un saludo para el Cañas Y para todos los seguidores de la cuadra La piedad allá lo oiga Y puro Paco Serna pariente ¡Ay, tres! Juan Caneloz Cabacho era el pastor Del caballo de apodo el foco Puras ganado Puras ganadas ni una perdida Lo entrenaba como lo hace en poco Además montaba el compa ruto Que era el joqui de todos sus logros Con apoyo de cuadra el bosque Cuco Torres la mano ha tendido Porque sabe que aunque en poco tiempo En la pista ya hicimos el ruido Que requiere una cuadra importante Para ganarse bien el prestigio Tenemos un caballo guardado Que nombramos el de la barba Para cuando se venga lo bueno A acostarle y meter mucha lana Verán que a vuelta de unos años Recordarán la piedad allá La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la CC por Antarctica Films Argentina